¿Qué tal? Estamos aquí, ahora nos tocó en Turquitlán, y ahora sí, venimos con el equipo completo. Estamos Ernesto Grande, Ernesto Chico, George, Rodrigo y Fernando. Alex a los servidores, pero vamos a ver. Damas y caballeros, bienvenidos. Audio digital, Stereo. 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 Alex Salas. ¡Hay nada más! Y otra vez, desde las Flores Marrón, Estapalapa, México, para la Unión Americana y Argentina, y el nuevo sabor del grupo. ¡Feliz! 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 Y vuelve el saludo para Julio César Guerrero! Feliz! ¡Feliz! 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 Y el John, el John es la trompeta Y 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 el John es la trompeta